mesocólica. Con el número 48 voy a señalar esta arteria, es la arteria esplénica, observen que está saliendo de este nudo que corresponde al tronco celíaco. Con el número 5, la arteria que estamos viendo por arriba, esta arteria que también sale del tronco celíaco y que está haciendo un callado en este momento, es la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Con el número 13, una rama inconstante que aparece en el 20% de los casos y que va a irrigar el lóbulo izquierdo hepático, es la arteria hepática izquierda. Cuando existe, sale de esa arteria gástrica izquierda y sé que es la hepática izquierda porque está entrando entre el lóbulo caudado y el lóbulo izquierdo del hígado, no entra por el hilio hepático. Con el número 8, la arteria hepática común, está bastante gruesa en este cuerpo. Con el número 3, la arteria hepática propia, que es la rama que tiene hacia arriba la arteria hepática común, hepática propia. Con el número 54, la arteria gastroduodenal, que es la rama inferior que tiene la arteria hepática común. Con el número 42, 45, perdón, 45, las dos ramas terminales de la arteria gastroduodenal. 54 dije gastroduodenal, ¿verdad? ¿Sí? Con el número 45, la arteria gastroepiploica derecha, que va para la curvatura mayor del estómago. Mírenla. Ella viene por debajo. Aquí la están viendo cómo entra la curvatura mayor y sigue por este sitio. ¿Sí? Se ve bien el vaso. Y tiene otra rama terminal. Tiene otra rama terminal. Con el número 18, la arteria pancreático duodenal anterior, que a la vez es superior. ¿Sí? Ahora me queda esta arteria con el número 60. Esta arteria es la arteria pancreático duodenal superior posterior. Pero noten que esta arteria está saliendo de la hepática propia en este caso. Normalmente, esta arteria no debe salir de la hepática propia. Por lo general, sale como rama colateral de la gastroduodenal. De todas formas, es una variante anatómica para resaltar. Si levantamos con cuidado el estómago, encontramos debajo otras estructuras relevantes. Con el número 43, la arteria mesentérica superior. Con el número número 9, el gancho del páncreas o proceso uncinado o unciforme. Con el número 37, la tercera porción del duodeno. Con el número 22, la cuarta porción del duodeno o porción ascendente, que es oblicua. Con el número 51, el ángulo duodeno yeyunal o detreit. Esto ya es yeyuno. Con el número 59, vamos a observar con cuidado el ligamento, parte del ligamento suspensor del duodeno, que va a insertarse en el cuerpo vertebral de L2, a la izquierda de L2. Y una estructura de referencia importante, con el número 27, la vena renal izquierda. Y una estructura que aparece detrás de ella, el vaso más grande del cuerpo, en este caso arterial, la arteria aorta abdominal. Por debajo de la mesentérica superior, sitio más frecuente de aneurismas abdominales. Muy bien. Si ustedes miran, la arteria aorta está descendiendo, la aorta abdominal está saliendo, la arteria mesentérica superior hacia abajo y se forma la pinza aorto mesentérica. ¿Qué contiene la pinza? Pasen un dedo, la tercera porción del duodeno, pasen otro dedo, la vena renal izquierda, que es la que ya señalamos, y el gancho del páncreas. Esas tres estructuras pinza, la pinza, valga la redundancia, aorto mesentérica. Y todo está en este cuerpo. Gracias.